Oh, hola, hola, yo soy Godfee, ven cantemos al señor por un mundo mejor. Hola chicos y chicas, yo soy Godfee, o más bien, soy Fabián Correa. Bueno, básicamente es lo mismo, soy Fabián Correa, creador y fundador de Godfee en Producciones Paco. Y bueno, este video lo hice con el fin de agradecer a todos esos niños de todo el mundo que están viendo a Godfee constantemente, a todos esos suscriptores de mi canal, a los cuales les mando un abrazo enorme y una bendición del Altísimo, porque bueno, gracias a ustedes he logrado muchas cosas a través de Godfee enseñando a tantos niños en todo el mundo de la palabra del señor. Y bueno, hoy quiero darles un pequeño adelanto de lo que va a ser la próxima canción de Godfee, que espero que no se la pierdan, se llama La Paleta de Don Jacobo, va a estar espectacular, les va a enseñar mucho, así que bueno, les dejo con un pequeño adelanto y espérenla muy pronto. Un abrazo, chao, chao. La Paleta de Don Jacobo La Paleta de Don Jacobo Tiene amarillo para pintar La Paleta de Don Jacobo Tiene amarillo para pintar Don amarillo para evitar Don amarillo y un girasol Don amarillo pintó Don amarillo pintó un pollito Y en el arco iris trima el color La paleta de Don Caco Tiene amarillo para pintar Un amarillo pintó el sol Bananas y un girasol Con amarillo pintó un pollito El arco iris prime el color La paleta de Don Caco Tiene amarillo para pintar La paleta de Don Caco Tiene amarillo para pintar Con amarillo pintó el sol Bananas y un girasol Con amarillo pintó un pollito Tiene el arco iris prime el color El mundo tiene un pintor Que pintó toda la creación Ese sí que sabe pintar Pintó la tierra y el mar Ese pintor es mi señor Quien a su imagen me pintó Él te pintó a ti también Él pintó todo Todo lo que puedo ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!